¿Sigura que te vas a sentir bien, abuelo? Sí, Lucecita. Lo único que tengo que hacer es hacer una dieta sencilla y tomar un remedio cada vez que me dé tos. Así estaré como nuevo y podremos hacer muchos tiktoks. Papi Ciro, espero que el jarabe que te recetaron no se sepa muy feo. Así no vas a querer tomarlo. Pero yo te voy a vigilar, como un halcón. Mis amores. Ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. No sé qué me haría sin ustedes. Con ustedes al lado, no hay enfermedad que me derrumbe. Los adoro. Para ti también, mami Yoli. Para que no te pongas celosa. Ay, mi amor. Gracias. Ya tengo la información que solicitar. Estos son los cursos que cuentan con cupos para matricularse. Yo quiero este de lectura veloz y este de crea tu propia historia. Y yo quiero el de danza y actuación. ¿Este es el salón? Sí, y precisamente en 10 minutos va a empezar la clase. ¿Podemos empezar ahora mismo? Sí, claro que sí. ¡Yay! Voy a ir a campearme. Yo también. Vamos. Bueno, señorita. Entonces podemos ver lo de la inscripción. Sí, acompáñenme por aquí, por favor. Señorita, ¿y no tendrá clases de salsa para los otros? Sí, claro que sí. Vamos. Buenas tardes, niños y niñas. ¿Cómo están? ¡Bien! Esa es la energía que me gusta. Me voy a presentar. Yo soy la profesora Luciana y conmigo van a llevar esta clase de danza. Así que les doy la bienvenida y les prometo que se van a divertir un montón. ¡No, no, 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 no! ¡Claro que yes! Ese es el entusiasmo que me gusta. ¿Cuál es tu nombre? Luz Sárate, Mujica. ¡Luz! Bien, y Luz, cuéntame por qué te inscribiste en esta escuela. Porque quiero ser un artista y además tengo que aprender muchas más cosas. Por supuesto que sí. ¿Te gustaría quizás ser bailarina? Sí, y también cantante y actriz. Ah, entonces quieres ser muchas cosas. Sí. Mi papi es cantante, así que a veces cantamos. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama tu papá? León Sárate. ¿León? Luz, ¿de casualidad tu papá no es el león de la cumbia? Sí. ¿Qué? No. Eso quiere decir que ya eres toda una artista y yo te prometo, Luz, que en esta clase vas a perfeccionar tu técnica y vas a ser una artista súper completa. Eso es. Muy bien, chicos. Entonces empezamos la clase. Nos ponemos de pie. Vamos a bailar un poquito. Vamos a calentar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! Nos calentamos. Nos movemos. Gracias por prestarme tu cuaderno. De nada. Para eso estamos los besties. ¿Cómo vas, Lucecita? ¿Ya te pusiste al día? Sí. Ya sé todo lo que hicieron mientras que estaba de viaje. Pero, profesora, ¿una alumna puede faltar tantos días sin estar enferma? Sí, porque su papá solicitó un permiso especial para que lo acompañe durante su viaje. Más bien, yo creo que este es un muy buen momento para felicitar a Luz por todos sus logros y darle un gran aplauso por dejar nuestra música muy en alto. Chicas, vengan. Acérquense. Vengan, vengan. Muy bien. Luz es la artista de nuestro salón y los artistas se motivan con los aplausos de su público. ¡Bravo, Luz! ¡Felicidades! Muy bien, chicas, vamos al salón. Listo, vamos. Te crees la mejor, ¿no? Solo porque eres hija del león de la cumbia. No, yo creo que todas las personas son más especiales. Todas las personas son más especiales. Encima que cantas horribles y también dices tonterías. ¡Ya páren de decirle esas cosas a Luz! Déjala, que se cree el artista. Sí, soy artista, ¿ya? Soy artista, soy artista. Mi papá dice que los artistas son unos vagos que no quieren hacer nada por la vida y quieren que les den todo fácil. ¿Eso quiere hacer Luz? ¿Una payaseta vaga? Eso no es verdad. Claro que no, mentirosa. ¿Y a ti quién te habló, metiche? Ya, no le hablen así y dejen de decir mentiras. Mi papá es un gran artista y siempre dice que nos tenemos que preparar para triunfar. Por eso, me he inscrito en una escuela de arte para ser mejor cada día. ¿Una escuela de arte? Si para estudiar se va al colegio, ¡da! Es que de seguro es tan mala alumna que tiene que estudiar doble. Yo nunca he sido una mala alumna. Pero lo será si sigues faltando clases y cuando te jalen y repitas el año a nadie va a importar que seas la hija de León de la cumbia y su orquesta Huachaf. Y te quedarás con el artista mediocre que quieres ser y nadie se juntará contigo. Qué horrible ser hija de un cantante. Por suerte, mi papá es abogado que sí es un trabajo de verdad. Y el mío es que no tiene una empresa grande y su papá es el cantante más famoso del Perú por si no lo sabían. Claro que no lo sé. Yo solo escucho música en inglés. En cambio, la cumbia se la escucha en los churches. ¿Qué le dicen cosas tan feas a Lucecita? Le estamos diciendo la verdad. ¿Qué más quiere? Mejor que sepa la verdad una vez que ser artista no es una carrera. Así no pierdo el tiempo. Mentira. Ustedes solo la quieren hacer sentir mal. Encima que tratamos de ayudar. Ay, a tú si no quieres escuchar. Pero mejor renuncies a esa soncera que se ve que no sirve para cantar. ¡Papito! ¡Qué bonito que hayas venido a recogerme! Por supuesto que sí. ¿Como te lo prometí? ¡Luz! ¡Luz! ¡Vámonos, papi! Espérate, espérate, hija. ¿Qué pasa? Por favor, vámonos. No quiero estar aquí. ¿Qué sucede? Por favor, papá. Ya no quiero. ¡Vámonos! Cuéntame, hija. ¿Qué ha pasado? Siéntate. Siéntate más allá. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa, hija? Hoy fue un día horrible en el colegio. ¿Por qué hicieron eso? No sé. Te juro que yo no les he hecho nada. Me decían cosas muy feas y yo solo me tapé los oídos para que no me siga lastimando. Pero ellas seguían, seguían, seguían y seguían. Me dijeron que los artistas no sirven para nada, que solo son unos vagos, que yo debería de dejar de pensar en esas tonterías. Y yo les dije que eso no es verdad. Pero ellas seguían diciendo eso. Y se sintió bien feo, papi. Por eso he tomado una decisión. Ya no quiero ser artista. Solo quiero abrazarte, mi niña bonita. No quiero ser artista. No quiero ser artista. Gracias por ver el video.